¿Alguna vez has querido hacerme alguna pregunta sobre maternidad y que te la conteste de una vez? ¿O alguna pregunta sobre feminismo y que te la conteste ya? Pues este es el momento, queridos amigos. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a una transmisión en vivo o una IGTV porque esto va a quedar guardado en mis historias, en mi feed. Entonces, te invito a que aquí abajo dejes tus pregunticas, hay un ícono para que hagas pregunticas y yo las voy a estar contestando en este live. Te cuento que hace poquito estaba haciendo una transmisión en vivo con la fiesta de la palabra porque mañana jueves 23 de septiembre voy a tener un evento presencial. Así como lo estás escuchando, querido amigo, presencial. Imagínense que voy a contar una historia de cuando hice click con alguien. Es una persona especial y mañana van a conocer esa historia en el bar de la 93 del errante para que vayan, se alisten, lleven tapabocas porque voy a estar allá. Y nos conocemos y escuchan mi historia. Ahora sí, voy a contestar algunas pregunticas. Muchas gracias para todas las personas que se están conectando y que van a ver esta transmisión en diferido. Bienvenidos de Bogotá pa'l mundo. Listo. Resulta que vamos a seguir con la pregunta que dice ¿Te duelen mucho los pechos cuando amamantas? Y lo cierto es que no, gracias a Dios estoy muy agradecida con mi cuerpo. Mi cuerpo es muy sabio y es muy hermoso. Y resulta que sí, la primera semana me dio muy duro, me salieron grieticas, pero porque no tenía un buen agarre y porque pues obvio es súper raro para un cuerpo y una teta que la bebé esté ahí pegada chupando cuando nunca, nunca has tenido eso de contacto tan seguido porque era casi cada dos, tres horas. Entonces bueno, al principio sí me pasó, pero ya ahorita para nada. ¿Quién sabe qué va a pasar cuando ella tenga dientes? Entonces, qué susto cuando ella tenga dientes, ¿no? Por acá dice ¿Cómo se siente un parto? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo nunca he hablado de esto o tan largo en vivo, en público, en historias, en internet. Lo he hablado mucho pues con amigos y demás, pero miren, yo les voy a ser muy honesta y la verdad es que mi parto fue hermoso, fue muy humanizado y fue muy maravilloso. Y yo no les voy a mentir, yo pagué más, yo pagué prepagada para poder tener este acceso y sé y soy consciente que muchas mujeres gestantes no tienen ese acceso y ese privilegio y la verdad yo lo hice porque yo sí quería que mi parto fuera algo muy muy maravilloso. Entonces a mí me pusieron una anestesia que se llama epidural y yo no sentí esos tan terribles dolores del parto. Yo tuve a mi bebé un parto vaginal y no me dolió. Entonces sí, fue algo muy lindo. No es algo como que yo lo oculte, yo lo hablo mucho, pero también soy consciente que no es algo que todas puedan vivir. Yo tuve a mi doctora, mi ginecóloga que se llama Ginecoamiga, que ella me ayudó mucho. O sea, no se llama así, se llama María Alejandra, pero su arroba es Ginecoamiga. Y ella pues me ayudó bastante para esto, para que yo tuviera este parto. Entonces fue algo súper chévere. Traumático. O sea, si te genera esa vaina, o sea, no es algo como que tú vayas a hacer algo todos los fines de semana, de paseo, pues no, jamás. Las contracciones fueron duras, la anestesia. Mi dolor más grande fue también cuando me canalizaron, porque eso da susto, es una aguja muy grande que entra aquí en tu vena. Eso también fue asustador. Fue asustador cuando me pusieron la epidural, porque es en la columna. Entonces se siente cuando de la columna, desde la parte lumbar, va hasta tu cerebro. Eso se siente. También al día siguiente no tienes miedo de hacer popis, tienes miedo de hacer chichí, porque no sabes cómo quedó tu vagina. Eso da miedo. También es traumático cómo empiezan a hacerte masajes en el abdomen y en el útero para sacarte la sangre y los coágulos. Eso da miedo. Pero fue lindo. Fue un embarazo muy lindo porque no hubo dolor. No hubo dolor. ¿Entienden? ¿Entienden? Por aquí seguimos con las preguntas. ¿Alguna problemática de un embarazo a temprana edad? No entendí. No entendí la pregunta. Supongo que es que sí, a temprana edad hay algunos problemas y por supuesto todos los embarazos son complicados. Tienes muchas complicaciones porque puedes tener diabetes gestacional, puedes tener eclampsia, preeclampsia, tantas enfermedades que puede llevar un embarazo. Es una condición física de salud que tienes que ser muy muy consciente antes de. Antes de. Oigan, esta pregunta me gusta mucho. ¿Qué significa feminismo? Bueno, primero que todo y segundo que nada, me gustaría que también investigaras un poco en Google y en todos los videos de YouTube que hay sobre feminismo. Sin embargo, esta es una cuña, esta es una pauta. Hola, uy, pero qué tal ya. Besitos, nata. Gracias, aquí la vi que está durmiendo. Entonces por eso también estoy aprovechando para hacer un en vivo. Pero oigan, aquí la cuña es, a su merced del embarazo, la puso más, más linda. ¡Mua, tan linda, Mónica! ¡Qué emoción! Gente famosa en un live mío. Un abrazo enorme de aquí hasta donde estés. Entonces, a la cuña, amigos, voy a hacer una segunda clase de feminismo porque ya había hecho la primera, esta voy a hacer una segunda y para las personas que paguen la clase, cuando ya la vaya a hacer, van a tener acceso a un chat de Telegram. Entonces estoy como súper emocionada y feliz por esa razón. ¡Uh, qué emocionante! Entonces eso les cuento para que se vayan metiendo porque es feminismo para dummies. Es feminismo para personas que hasta ahora están aprendiendo sobre feminismo. ¿Qué es lo más duro de ser mamá? Todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Porque es que la dificultad la ves desde tus propias perspectivas. Hay cosas retadoras. O sea, esto es un reto. Por ejemplo, es un reto dormirla. Es un reto aprender a dormirla. Es un reto tener toda la paciencia del mundo cuando ella llora. O sea, respirar profundo y llenarte de full paciencia y decir ¡Uh, está llorando! Yo me calgo y te transmito esa calma. Porque no les puedo mentir. Si desespera y uno es como ¿Por qué sigues llorando? Ya te cambió el pañal. No tienes frío. No tienes gases. No tienes cólicos. ¿Qué es lo que te está pasando? Esa parte es dura. Entonces aprender a hacer todos los rituales para dormir a un bebé. Eso ha sido retador hasta el momento. Y es que yo solo llevo un mes. ¡Un mes! Por aquí seguimos con las preguntas. Dice ¿Haces banco de leche? No. Todavía no. Me da miedo hacer un banco de leche porque no sé cómo darle la leche de otra manera que no sea con tetero. Y le tengo como un poco de como de no quiero. O sea, me gusta mucho que ella quiera mis tetas. Ajá. Pero sé que en algún punto voy a tener que hacer el banco de leche porque no voy a tener el apoyo o la ayuda del papá todo el tiempo. Entonces sé que en algún punto voy a tener que hacerlo del banco de leche pero yo no quiero extraérmelo. ¡Ah! Me da mucho miedo. Eso es lo que puedo decirles. Pero afortunadamente a mí me sale una buena leche. No joda. Ay, dice que no se puede responder esta pregunta. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál fue el primer encuentro con el feminismo? Grandiosa pregunta. Me encanta. Me encanta mucho. El primer encuentro pero no es tan encuentro pero sí una vez me hicieron esa pregunta en una en una estas cosas de preguntas que yo respondí en un video. Hace como unos cuatro años más o menos un poquito más yo creo. y entonces yo no sabía de feminismo entonces lo único que yo sabía era lo que me decían las personas entre esos hombres entre esos mi pareja y entonces yo dije y respondí en el video ¡Ay! Pues mira yo no me considero feminista porque yo no quiero ser una de esas feminazis dije feminazis en un video y ahí me respondieron como no puedo creer que una comunicadora como tú desinforme de esa manera hablando de feminazis y ahí a mí me quedó el chip ahí a mí me quedó la vaina de ¿pero qué fue lo que yo dije? yo no entendía por qué eso era tan grave y ahí me di cuenta toda la gran desinformación que afortunadamente hoy en día se está cambiando y gracias a las redes sociales como TikTok y como Instagram por supuesto y todas estas feministas como yo que estamos en redes pues estamos informando un poquito más entonces eso también ha sido súper chévere pero ese digamos que fue el primero ya después empecé a encontrarme amigas que son feministas esto que ha sido lo más difícil de como mamá primeriza pues ya lo dije yo creo que es esa parte como de dormirla y por supuesto aprender a encontrar tiempos porque el primer mes yo lo pasé tranqui sin trabajar relajada en mi cama hacía cositas poquitas y ya pero ahorita que ya empecé a pararme a producir a seguir haciendo videos encontrar cómo hacerlo y equilibrar los tiempos con una bebé que necesita de ti todo el día gracias por lo de los bonitos ojos mi bebé ya se está despertando mi bebé ya se está despertando la tiene aquí el papá entonces yo me estoy dando cuenta oh my god ave maría que está pasando cuando es la clase yo creo que va a ser dentro de 15 días más o menos o sea va a ser en octubre porque va a ser después de mi cumpleaños mi cumpleaños es el 28 de septiembre justo el día en el que estamos celebrando un poco la que eliminen el delito del código penal en América Latina ¿cómo te enteraste que estabas embarazada y si tuviste miedo del proceso que pasaste? es muy importante que también vayan y vean mi video en YouTube porque yo tengo un video hablando del tema y conté toda la historia yo me enteré pues porque no me llegó el periodo entonces me fui a hacer las pruebas de casa me hice tres y estábamos ahí con el papá tres pruebas de orina y las tres fueron positivas así entonces así me entré oh my god estás embarazada y pues sí tuve susto todas esas cosas pues fueron fueron duras para que les digo que no sé si a qué edad empezaste a ser feminista a qué edad empecé a ser feminista pues yo creo que eso fue hace tres años o sea que yo tenía veintitrés el lenguaje inclusivo excluye a la mujer el lenguaje inclusivo es un tema que como les digo yo la verdad no creo porque al final de cuentas a mí me gusta mucho utilizar el lenguaje inclusivo me gusta muchísimo decir todes me gusta decir amigues me gusta decir bienvenides y creo que los puristas de la lengua los puristas del español no les gusta y se basan mucho en la real academia española pero la real academia española sí nos excluye nos excluye con sus definiciones y aunque esas definiciones son las mismas que da la sociedad es injustísimo que lo odien tanto pero es que siempre se han sentido seguros ahí cada vez que es un ejemplo muy básico y a mí es algo que yo siempre he tenido en la cabeza y me causa felicidad que este tipo de historias la cuenten y es como tú estás en un grupo en un colegio en un salón de clases donde hay 40 hombres y una niña y dicen vamos todos al patio pero hay 40 mujeres y un niño y dicen vamos todas y entonces dicen no profe qué pena yo no soy una toda yo soy un todo entonces solo por esa excepción de uno solo dicen todos y eso sí me parece injusto porque la regla dice que cuando hayan más personas de un solo sexo pues se debería nombrar por ese tipo de personas pero no el plural ya es el todos y eso es lo injusto cuando la lengua siempre ha cambiado según su uso entonces por eso utilizo el todos a mí me gusta mucho y las personas que no les guste pues hostia tío que te den tío que te den porque es que si a ti no te gusta vosotros es el que tenéis que cambiar de pensamiento qué piensas de los cuidados antiguos de la dieta la dieta se le llama al proceso en el que una mujer tiene que quedarse en casa juiciosita para cuidar su cuerpo y sus órganos porque pues puede ser peligroso yo creo algunas y otras cosas no igual es que no hay nada exacto y tampoco nadie me ha hablado del tema así a profundidad las personas que más me han hablado de esto pues han sido como las abuelas de victoria por parte del papá y siempre me han dicho mucho sobre el tema es como no puedes salir no hagas esto el sereno te va a dar muy duro pero nadie te cuenta exactamente qué es lo que tienes que hacer durante esos 40 días de dieta yo no creo mucho en eso pero el día 40 si mi bebé me necesita el día 40 no voy a salir de mi casa no voy a salir de mi cama voy a estar juiciosita con un gorrito con la fajita así así quietica solamente alimentando a mi bebé y comiendo en la cama porque ese es el único día que sí me da miedo y de todas formas por prevención cuando tengo que salir de noche que solamente lo he hecho una sola vez me pongo un gorro y voy bien abrigada para que no me entre el chiflón entonces es lo único que pienso pero nadie más me ha dicho nada acerca del tema de la dieta desconozco mucho sobre el tema si alguien sabe por ahí pues que me lo diga por favor estoy respondiendo a algunas preguntas como al azar ya me necesita creo que tiene hambre ¿cierto? ¿o tú qué crees? ¿frío? dice no es pregunta pero sabes que a pesar de mi lejanía te quiero bastante y te ves muy radiante y hermosa muchas gracias hermosa tú preciosa diva potra y poderosa dice hola mona esta pregunta me da pena pero es normal que tenga mi zona íntima oscura si es normal y hay personas que dicen no es que son células muertas de la vagina pero es que la vagina es una vagina y ya está y eso no tiene nada de malo entonces a mí me da mucha cagada que hoy en día todo el tiempo quieran mantenerte literalmente como una niña como una niña donde no hay pelos todo es blanquito todo es lindo ni siquiera hay lunares porque mi bebé ni tiene lunares no tiene cicatrices todo es perfectísima tendrías otro bebé ya sabiendo todo sobre los cambios por supuesto que voy a tener otro hijo por supuesto yo no sé o sea no se sabe qué vaya a pasar en la vida y tampoco se sabe quién vaya a ser el papá pero que seguro que tengo un hermano para Victoria voy a tenerlo aquí está Pati tus órganos y tu cadera van a volver a la posición inicial eso es lo que es que yo no entiendo muy bien del tema pero seguro seguro si me estoy como cuidando cuidando y ese último día me voy a cuidar mucho y que justamente es el 27 de septiembre y el otro día es mi cumpleaños 28 de septiembre entonces el día 40 es el 27 donde voy a guardarme y el 28 voy a salir a descontrolarme mentira mentira pero pero si el día 28 pues voy a celebrar mi cumpleaños no como fiesta y eso porque tengo una bebé ¿cómo puedo conseguir un permiso de mi mamá para ir a una marcha feminista? yo creo que ir a una marcha y pedir un permiso es difícil yo yo no sé cómo sea tu relación con tu mamá así que yo no podría explícitamente decirte qué hacer y tampoco me siento como una buena consejera diciendo dile mentiras no puedo porque aparte yo era de esas mujeres y niñas adolescentes hijas que decían mentiras para poder salir a cualquier lado porque a mí no me daban permiso para nada y era una marcha peor pero ni siquiera por el tema del feminismo no es que una marcha sí tiene sus complicaciones o sea puede alterarse una marcha y tienes que estar lista para salir corriendo en cualquier momento entonces incluso llevar un niño es peligroso una marcha siempre tiene unas complicaciones tú quieres ir a apoyar y está bien pero entonces uno tiene que estar bien prevenido en cuando se va a armar el bonche y tienes que irte porque son las personas de primera línea y otras personas que si se quedan ahí que les gusta eso a mí en lo personal no a mí en lo personal yo voy a una marcha pero siempre me voy antes de que empiece el tropel porque a mí eso me da miedo y el gas lacrimógeno me da miedo y el esmad me da pánico aquí en Colombia el esmad por aquí dice hola mona te han dicho lo del destete o cosas así de tu bebé yo todavía no quiero ser el destete crias a tu bebé siendo que yo no soy vegana yo como carne las defensas están bajas por eso tienes que cuidarte es cierto ¿qué piensas de las jóvenes que llegan a sufrir trastornos alimenticios para encajar en la sociedad? pues yo creo que yo también tuve trastornos alimenticios yo tuve bulimia y aunque no fue grande y no fue tan drástica pues yo creo que eso también depende mucho de cómo te crían en tu casa si no sabías yo fui bulímica si yo vomitaba todo lo que comía imagínese eso no se escucha eso no se escucho espero este este sí entonces yo también fui así porque pues es que es durísimo ver referentes en televisión y en los medios de comunicación que no te representen eso es lo que realmente duele ver tantas mujeres diferentes a ti a tu con textura a tu estatura a tu físico y eso da duro y saben que da más duro que tu propia familia te diga usted como está de gorda no tiene que adelgazar pues tú te cagas del susto y dices estoy fea no voy a ser aceptada entonces desde chiquitas creo que uno tiene que criar a sus hijos amándose demasiado viendo a esa mujer en el espejo o a esa persona en el espejo muy linda y no solamente físicamente sino también internamente eso es lo más importante y ya mi familia es así es durísimo bueno yo los dejo porque ya tengo que ir a almorzar y tengo que ir a darle teta a mi hija en otro momento nos encontraremos muchísimas gracias por conectarse me encanta estoy muy 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 feliz porque yo casi no hago transmisiones en vivo pero a las transmisiones en vivo que hago últimamente les va muy bien y eso me tiene contentísima y feliz ya saben la invitación es mañana jueves 23 de septiembre en el bar del errante que queda en la 93 a las 7 de la noche voy a estar allá contando una historia cuando hice clic todavía estoy en clase pero igual puedo pues ver la transmisión en vivo porque esto queda guardado si esto queda guardado te amo más Mariale besitos miles nos vemos próximamente haz otra porfa está bien Charik pero puedes ver esta transmisión en vivo porque la voy a dejar ahí guardadita y nos vemos mañana si son de Bogotá espero que puedan ir mañana y nos podamos conocer que emoción y esperen también la clase la clase es muy importante para que se unan a nuestra clase chao y nos vemos hasta la próxima